Si dirijo un equipo, tengo que hablar de esto con mi equipo. Y tengo que hacerlo más realista, irme a tres años. Y hacerlo más realista, irme a este año, por supuesto que sí. Y en este año tengo que hablar de cosas más prácticas. El trimestre, el mes y la semana. Trabajar por objetivos significa ponernos objetivos constantemente en todos esos escenarios. Algunos más estratégicos, otros más operativos. Pero os puedo asegurar que esto no se ve muy a menudo. Son pocos los comités de dirección con los que me siento. El otro día estuve con una empresa que tenía el plan 2025, me alegró un montón. Pero son pocos los que tienen su plan 2025 encima de la mesa. Muy pocas organizaciones. Si yo no tengo un plan como líder del equipo, como líder de la empresa, ¿cómo va la gente a querer tener objetivos? Si es que no sabe ni hacia dónde vamos. Gracias por ver el video.